me hace mucha gracia que la comida sea la forma de la cara de pacman tío dira que pasa señores y señoritas soy Lennart y vamos a empezar a jugar a The Forest y quiero que ustedes me ayuden a sobrevivir porque cuando llego a un juego que es creativo empiezo a hacer un montón de cosas que no sé si realmente son útiles y acabo muriendo entonces lo que quiero hacer es en el primer episodio hacer un par de cosas así experimentando y ustedes cuando lo hayan visto digan bueno yo creo que deberías hacer esto porque te va a ayudar mejor contra esto o no hagas eso que la vas a cagar y te va a venir el monstruo y te va a dar por saco entonces eso es el planteamiento de esta serie voy a seguir también las series que tiene Generation Freaky que es un compañero mío que sube juegos de The Forest y ya es de The Forest y parches y actualizaciones lo voy a dejar en la zona de información abajo para que puedan pinchar y ir a su canal que ya ha superado los 4000 suscriptores así que felicidades y nada vamos a empezar el primer capítulo vamos a ver la cinemática con tranquilidad creo que cambió una vez pero no sé si ponen cosas nuevas a veces este está no sé si es el hijo fue Timmy Timmy estamos pasando la zona con turbulencia que coño es esto? que comida es esta? no hay aquí no hay hecha no hay que hacer no hay que hacer tía no hay que hacer no hay que hacer voy a dejar el tío está cubierto de sangre y te llevas a Timmy, el único niño que había amanecer de un nuevo día bueno lo primero que tenemos que hacer es quitarle el hache que tiene la tía en el pecho y bañarme un poco porque si no no puedo hacer nada vale le quito el hache y vamos a ver toda la comida que podamos creo que aquí había mucha mucha comida y creo que al final aquí había una especie de lista con algo que no me acuerdo qué era es la lista de los pasajeros mi gato ha dicho algo qué pasa mi gato tenía una pesadilla o algo estoy atrás vale parece que está la lista de los pasajeros y hay 45 y que tenemos que encontrarlos a todos a menos que se lo hayan comido ya a los cannibales no creo que lo encontremos bueno podríamos encontrarnos por partes y unirlos en plan puzle estoy mirando luego el cam de aquí pero que es esta la que estamos estar mirando así que ya tenemos la lista de la compra vamos a seguir comiendo cosas que estamos muy mal de salud lo que escuchaba por ahí que no debería tomar los refrescos hasta que realmente lo necesito y se le ve a la tía ayú se le ve a la tía la raja no no se ve es como cuando de pequeño tenías unas barbies y le te ponías a quitarle la ropa así al que tenía debajo a ver mira los dedos están qué coño dios espérate está como así pero para el otro lado vale aquí están todas las maletas esto sí lo he visto que tenemos que romper una caja así es que podemos romper una caja ahí y hay algo sí pastillas y pañuelos trapo sucio lo único que sé que tengo que hacer ahora es hacer una ropaña y puede que una pequeña fogata para cocinar la comida y todas estas cosas y yo pensé que los mapas se generaban aleatoriamente pero no o sea el mapa es el mismo para todo el mundo pero creo que cambian un montón de cosas en cada futerias que también admiate que cambian departamento oombiano era un mapa claro y lo has estado haciendo el mapa del mundo pero creo que tiene mejoror de este место en cada punto porque no no Aah participate nos acaba de haber un bugazo aquí. ¡Ah! ¡Que está lloviendo! ¡Qué guay! Vale, tenemos una lista de cosas que hacer. Encontrar a Timmy, poner una base y encontrar los demás pasajeros. Y después tenemos aquí una pestaña de cómo está cada parte de mi cuerpo. 20 de fuerza, 100 de inteligencia, 10% de hambre, etc. Entonces, lo que vamos a tener que primero crear es esto. Esto, Use. Con esto podremos protegernos de los depredadores y después jugarme la partida. Entonces, para construir esto, creo que... ¡Ah! Yo tengo lo suficiente, ¿no? Como es el primer capítulo, lo voy a poner aquí al lado para ver si ahí vienen a rescatarme algún helicóptero y estoy justo al lado de... Bueno, eso nunca va a ocurrir. O sea que vamos a dejarlo ahí. Entonces nos acercamos y lo colocamos, pero no lo hemos construido todavía. Tenemos que ir escogiendo lo que está debajo para empezar a añadirlo aquí. Entonces, yo puedo añadiría siete palos. Vamos a ir a talar este árbol. Y se ha venido toda la zona. Y creo que puedo coger hasta dos de estos, ¿no? Eh... Sí, puedo coger hasta dos y medio. ¡Tres! ¡Oh! Ah, no. Vale. Pensaba que ya sería un joven aquí y llevan todas las cosas. Vale. Construido, construido. Me falta todavía. Yo creo que con dos jugadores esto sería ya mucho más fácil y ya mucho más divertido. Vale. Parece que tengo sed. Tengo que ir a buscar agua o beberme el refresco que tengo en el... Pero voy a beberme el refresco porque como no sé dónde hay agua aquí que sea limpia, entonces me la voy a beber y después ya a ver si encuentro un manantial o lo que sea para tener agua fresca. Vale. Nos falta encontrar piedras. ¿Son estas o no? Ah, no. Estas son las que he puesto. Bueno, vamos a buscar piedras que no debería estar muy lejos. Mira, aquí hay. Tenemos tres. Vale. Nos faltan solo dos ramitas que tampoco debería ser tan difícil de encontrar. Vale. Ya tenemos los dos parados que nos hacían falta. Pienso que... ¡Uh! ¡Eh! ¡Conejo! ¡Conejo! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¿Qué es eso? No es un conejo. Es un lagarto. ¡Eso es un perenquén gigante! Ok, espérate. No me voy a irme tan lejos que después me pierdo. Me encuentro con algún caníbal y la cago. Vale. Tenemos nuestra casa y ya podemos guardar. Creo que puedo guardar ya, ¿verdad? Ah, sí. Vale. Podemos crear ya la primera partida por si acaso. Esto me protege de depredadores, pero no me puedo meter aquí. Yo creía... ¡Hostia! Ah, pensaba que era una casa gigante ahí en la colina. Yo, ¿qué coño? Eh... Necesito crear una cabaña, ¿verdad? Eh... Vamos a hacer fuego porque supongo que tendré que hacer la comida de alguna forma. O sea que vamos a abrir el manual. Vale. Ya creé la pequeña caballita. Vamos a hacer el paso dos que es crear fuego. Vale. Eh... Lleamos aquí y lo ponemos... Vamos a ponerlo justo delante de la cabaña. A ver con la E. Vale. Entonces tenemos que conseguir hojas. Sí, tengo un par de hojas aquí. Y dos palos más. Vale. Parece que no podemos llevar un montón de cosas porque me está diciendo que el inventario está lleno de rocas. Sí, tengo que ser el tío más fuerte del mundo que está cagando todas estas rocas. Me hace mucha gracia que la comida sea la forma de la cara de Pac-Man, tío. ¿Diga? ¡Guaca, guaca, 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 guaca! ¡Hostia! Creo que comí algo venenoso. Voy a tener que ver qué es. Algo nuevo. He comido Snowberry, pero esto... Vale, esto es algo que he descubierto, pero no... No me he explicado lo que es porque... No sé si me hizo algo porque yo hice un gesto muy raro. Vamos a hacerlo otra vez. Que había por aquí algo más de comida. Por aquí. Estos son los sopares. ¿Qué me pasa a mi vida? Ah, no, bueno. ¿Va a comer otra vez? Vale, me quita saludo. El Snowberry y eso me quita saludo. O sea que vamos a intentar no comerlo. Bueno, que no haga faltar, ¿verdad? Bueno, las hojas deberían de algunas formas... ¡Uh! ¿What the fuck? ¿Tenemos rayos y todo? A ver, está cayendo otra vez agua. Me voy a quedar en el labio, ¿no? Tenemos algo nuevo. Hemos descubierto... Hemos descubierto Chicori. Chicori Antibus. Que eso no me dice nada. Solo me dice el nombre, pero... Supongo que yo tendré que acordarme de que eso me hace daño, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, mira, no me ha hecho daño. Vale, bien. Eso sirve. Esto no me va a hacer daño, ¿no? A ver. Ah, no. Se lo estás recolectando. No te lo estás comiendo. No sé. Esto sí me lo puedo comer. ¿Qué coño? No sé. Acabo de coger algo del suelo y creo que me ha dado una especie de skin, por así decirlo, para ocultarme un poco más en lo que es el entorno. No tengo ni idea. Y mira, aquí hay agua, pero no creo que sea potable. Vamos a ver si puedo ver un poco de ella. Se me ha quitado el camuflaje. O sea que es muy mala elección. Se está haciendo de noche y no tengo para hacerme una hoguera. ¡Mierda! Me falta una. No sé dónde está. Voy a ver si puedo dormirme aquí. A ver. Una pluma. A ver si puedo dormir aquí. ¡Sí! No ocurre nada. Si no hay fuego. Amanecer de un nuevo día. Creo que no ha ocurrido nada. Está súper oscuro. Voy a guardar un momento. Está súper oscuro. Es que me da cagrín por aquí afuera. Me parece que tengo hambre. Voy a comer algo que tengo por aquí. Aquí tengo comida para comer. Come, come y bébete esto porque te va a hacer falta. Vamos a equipar esto con esto. Y esto voy a crear... Ah, vale. Con esto voy a equiparlo. Voy a ver si tengo un poquito de luz con esto. No, no tengo luz. No puedo ni activarlo, ni de alguna forma. ¿Qué mierda? ¿Hay alguien? Hostia puta, como me responda alguien me voy a cagar un montón, eh. Me doy una mierda. Vale, acabo de descubrir que si vas a la L, tengo un mechero. Y con esto... Vale. No sé cómo he hecho eso. Creo que he mantenido el pin derecho con la luz encendida. Vamos a quitar la luz. Y bueno, por lo menos por la noche. Ahora veo un poco mejor. Acabo de escuchar algo. No sé si es muy buena idea salir por la noche. Con fuego. Me estoy escuchando cosas. Vale, si mantiene acusado a la L, pues se enciende este trapo. ¿Viene ahí al fondo? Salud. Está siempre del día, ¿no? Sí, parece que está amaneciendo. Vamos a ver, conejito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ven aquí. No, mi comida. Ven aquí, que hombre. Toma. Yo tengo comida. Yo supongo que tendré que... ¡Ugh! ¡Hala! Cocinarlo. Me da la sensación de que siempre hay alguien que me está observando. No sé por qué. He conseguido la última hoja que... Mira que me ha cortado. Y ya podemos crear un fuego que... Bueno, no voy a encenderlo ahora, pero supongo que ya para la noche ya podré encenderlo y no voy a tener ningún problema. Pues bueno chicos, he sobrevivido la primera noche. He hecho una casa. He hecho un fuego. He cogido comida. Me he gastado el refresco, que no sé si debería haber hecho eso. Tengo un lago aquí cerca. No sé si podré crear alguna especie de filtro. Y nada, si me podés dar algún consejo para seguir y qué es lo mejor que debería hacer. Yo creo que voy a construir una cabaña, por lo menos para tenerme protegido. Porque yo no creo que esto me proteja de mucho, la verdad. Yo creo que te metes aquí por la noche, duermes y te despiertas al día siguiente como si fuera el Minecraft. Pues chicos, lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Like, comentar, suscribiros. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Venga!